Hola a todos, aquí Caustic transmitiendo Estamos jugando con Santino Vamos a estar jugando al Heretic Ya pasamos el primer episodio Y ya estamos adentrados en el segundo episodio Estamos por jugar el tercer mapa Así que vamos a poner episodio 2 Mapa 3 En Nightmare Monstruos y Comodo Cooperativo ¿Estamos listos para empezar Santino? Bueno, preparados A la 1, a las 2 y a las... A las 3 Ahí inicia el juego ¿Qué pasa? Que no te aparece a vos el... Conectar Acá le aparece a Santino ¡Listo! Bueno, tratemos de ir juntos ahora ¿Ya? Patemos a ese ¡No! ¡Era una rampa! ¡No! ¡Sí, acá en papá! ¡Mmm! ¡Santino! ¡Ah, bueno! No puedo defenderte Ok, tengo 2 de vida Y estoy muerto Bueno, vamos a hacer algo Que es... Modificar las opciones del juego Que siempre que empezamos De vuelta me olvido Y tengo que poner para que los system responden En un segundo Y... Seguimos ¡Opa! Venía a búscame No sé dónde te fuiste ¡Fuego! ¡Era! ¿Te notaron? ¡Me notaron! Dale ¿Me empujaron una arreglada? ¿Me empujaron una arreglada? ¡Sí! ¡Ah, esto está! ¡Ah, esto está! ¡Ah, esto está! ¡Aquí está el monstruo! ¡Te salve! ¡Te salvo! ¡Eso es un genio! ¡Se salvó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Eso es alma! ¡Es que se agarró ayer! ¡Listo! ¡Te metió mucho dinero! ¡Sí! ¡No! ¡Iba a ser difícil empezar! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Si! ¡Ya! 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 vamos a seguir saliendo dale vamos vamos por aca este que es el inferior si eso es el inferior hay que matarlos mira tu pantalla concéntrate listo no tenemos vida a jugar con estos yo me voy a buscar un arma yo me voy a buscar un arma y yo tambien habiamos visto que por aca habia una justo aca atras ahora voy a buscarte no yo se por aca ahora ya agarro esto agarro esto listo bueno en base a esto vamos a tener que ir solucionando los bueno seguime bueno ahi no bueno ya sabemos mas o menos como hacer para pasar este mapa es muy dificil igual eso me voy a matar ahi estamos que es la aguja aca esta el arma esa para agarrar las iglesas listo volvamos y de aca tenemos que retar y de aca tenemos que retar no no aca ni me voy a embollar sigamos cambiando por aca yo te sigo vale vamos continuale que vamos a pasar este mapa el mago azul sabe todo ahi eso es el mago cuidado eh cuidado agarramos las dudas mas agarras eso ahi bueno ahora era por aca yo quería perderlo por aca ahi cae vamos a seguir con esto no no sentimos una gallina jimmy rápido sentimos ah lo agarraste vos eso listo ah que encontré la espera espera ahi yo te espero por ahi no es eh bueno bueno ya apretamos eso este boton este boton nos abria creo que unas puertas aca yo estoy ahi yo abri este boton subi dale te estoy esperando estoy atrás tuyo veni por aca seguime seguime parate aca y parate aca alla enfrente tenes el arco ahí con el 3 te pones el arco corone venia aca agarrar vida bueno ahora seguime seguime que vamos juntos cuidado que aca hay muchos malos aca aca esta la puerta verde aca esta la puerta verde a ver algo bueno por aca no era me confundi vamos a ir por aca para acá para acá ahi me voy a entrar a llamar amarillo ahi queate ahi quieto ahí ahi y lo paso y me voy a quedar quieto sentino porque si me queda quieto me matan Ehme, en eso busco que no te veo. Dali voy. No, para acá. No, 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 quedate quieto estoy atrás tuya. Ahora seguime. Yo quería donde estaba vos en la llave amarilla. Igual, para, para ahí voy a agarrar un poquito bien. Yo jugué donde estaba la llave amarilla. Vení la llave amarilla estaba acá, vení a agarrarla por las dos. Que huevo. Están por acá. Pero vos no tenés. Esa es la llave amarilla ¿Y el huevo? No, el huevo no, vení, ahora tratemos de pasar el mapa, tratemos de concentrarnos en pasar el mapa, sigamos por acá, yo voy más rapidísimo, si vas a toda velocidad, listo, estamos preparados para entrar, dale, abrí la puerta cuidado, cuidado ya los matamos a todos ahora me voy a otro lugar los ponen antes de irte a otro lugar si, por ahí por ahí la huerta verde ¿pero ya tienen la llave verde? si yo no ah, ya la tengo acá pará, ¿por qué lado te fuiste? por acá ahí voy eh listo, vamos me estoy ahí ríos de lava se llama este mapa bueno, ahora si, ve eh ¿me ves? si por acá no te veo dale dale que vamos a poder pasarlo dale que si, si nos concentramos nos vamos a poder pasar y y estamos vamos vamos Santino, vamos Santino ayudándome Siempre viene una bruja Listo Dale 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 Cuidado con ese Disparale Aprovechemos Y matemos a los más que podamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya veo! Tenemos que ir, sí A mí no me aplica Dale, vamos por acá Matemos a estos Ya casi terminamos El mapa, Santino ¿No tenemos la llave azul o sí? No No, claro Nos falta la llave azul A ver, vení A ver, vení Abrí la huerta Abrí la huerta, Jimmy Déjame pensar No, ya está, está ya la llave azul Ahí vos estoy yendo pero no estás vos Tenías razón vos La llave azul está acá, mira Sí, viste que se me estaría Vení por acá Perdón, eh Vení, parate, parate ¡Ay! ¿Qué pasó, Santo? Me mataron por nada Me notó la lava Dale, aparecés de vuelta Anda derecho por ahí Vení, te voy a buscar No, por ahí no es Por ahí no es, volvé Subí No, 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 subí allá Bueno Abrícate quietito, ¿dónde estás? Acá Por ahí viva ¿Me ves? ¿Me ves? Seguime 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 por acá Seguime por acá Seguime por acá Es que es muy fácil perderse en estos mapas Seguí por acá Seguime por acá Seguime por acá y parate acá Listo, ahora agarra vida acá Vení por acá Continúa Continúa Está dando vida Vení por acá Vení ¿Qué va a pasar? Ahí estoy, dale Vení acá Parate acá Y anda agarrando vida acá Andá agarra esa vida Dale La tenés así Hasta que te llenes Listo, ahí estamos Bueno, agarramos la llave verde Y... Acá estamos ese botón Quedate ahí, eh Yo no puedo llegar a ser Yo la tengo Abrimos esta puerta Yo la quería abrir Listo Si, yo la tenía La abrimos entre los dos Lo importante es que ganemos a los malos Ah No, no Vamos a ver ¿Ya ves dónde estás? Si, por acá Listo Listo Y le estoy esperando ¿Hay armas por acá? No Pero Yo sé dónde hay armas ¡Ahí veo! Mirá, me lo he hecho No puedo ir No puedo ir, no puedo ir Estoy en medio de... Dentro de la entrada Hay que entrar a donde Hay... Mirá La... 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 Lo pasamos juntos Listo Pasámoslo juntos ¿Odóé está? No está Vale No te metas todavía oá Vamos a despedirnos todos Terminamos este episodio bastante Bastante... Bastante movidito No fue... Fue difícil no? Si Y bueno, esperamos que les haya gustado ¿Un saludo para todos? ¿Es Andina algo para decirles? Se un genio pero me picaba a pie Pero lo jugué bien también Muy bien Mu... ¿Querés que rascate el pie ahora? No Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo nuevo episodio Santino, hacedme los olores Chau chau